Buenos días, son las 7 y media de la mañana ¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, hoy se han truncado los planes Porque bueno, os voy a contar, primero os voy a enseñar el look, que sé que lo queréis ver Mirad, me he puesto este vestido que es de Zara, pero es largo Lo que pasa que lo llevo un poco subidito, porque con la blazer, que es de Sin, y es preciosa No se me ve y me gusta mucho más así Y luego me he puesto, como ayer llovió tanto, me he puesto las botas de agua Y yo creo que el look ni tan mal, ¿no? Bueno, os voy a contar No me pongo primer plano porque tengo unas ojeras y una cara, o sea, debo estar preciosa Hoy se han truncado los planes, yo pensaba venir de trabajar, comer, hacer mi curso Que bueno, para que no sepa, estoy haciendo un curso de asesoría de imagen Me tocaba hoy hacer la práctica obligatoria, que la tengo que entregar como mucho mañana Y quería hacerla hoy Pues he llegado y Lisa lleva dos días vomitando Poco, muy poquito, pero bueno, vomita Lisa es nuestra gata, para quien acaba de llegar aquí Y lleva dos días, pues, que no, que vomita y tal Entonces hoy ya he llegado, he visto otro vómito y la he llevado a urgencia Me he ido a urgencia sin comer yo, con evidentemente mi curso sin hacer Me parece que son como las 5 menos cuarto o así Esta noche tenemos el estreno de una peli que se llama Las leyes de la frontera Tenemos muchas ganas de ir, pero claro, ya, los planes se me han puesto del revés Pues nada, voy a comer, menos mal que tengo un tupper de huitaca Que ya tengo la comida hecha porque estoy un poco mareada y todo De que tengo que tener la tensión por los mismísimos suelos Lisa ha liado una en el veterinario, pero que no os podéis imaginar O sea, mordiéndola al veterinario y todo, loca Le han pinchado, le han puesto el termómetro Pues que la pobre se ha enfadado un poco Pero bueno, pero como estás de guapa tú Voy a comer, tengo mucha hambre Tenemos bacalao en salsa verde con patatas panaderas Tengo unas ganas de cortarme estos pelos Mira que pintaza No sé cómo veréis este look Solo he visto a Madame y me ha parecido muy guay Me he puesto las Converse Esta blazer negra Debajo llevo una camiseta en color carne Que es de Zara viejita Los pantalones también son de Zara viejitos Y luego me he puesto esta Bomber Que no me acuerdo dónde es, me la regaló Ángel Creo que es de pool o algo así Que bueno, para romper un poco es justo lo que le he visto a ella Y me ha molado Si veo que es demasiado, pues ahora en el coche me la quito Una coleta que hace mil años que no me hago Hago una coleta así, en plan desde que bailaba Hace que no me hago una coleta tan repeinada Como no sé qué hacer con este velo Coleta al canto y me voy Hola, feliz martes, acabo de salir de trabajar Me he comprado un sándwich Que no tiene muy buena pinta la verdad Bárbacoa, no sé qué Una hotita de agua Voy a comer de camino al Cercanías Y me voy directita a Primar Que voy a elegir cositas hoy Vamos a hacer la cata Este me está mal Ya estoy en casa Estoy muy cansada Tengo ya el maquillaje por los suelos Os voy a enseñar rapidísimamente lo que he cogido en Primar Porque las cosas de casa las habéis visto en el último vídeo Y luego de ropa y eso no hay muchas cosas Así que os lo voy a enseñar por aquí rápidamente Para deciros precios también Porque en el último vídeo solo os enseñé las cosas Pero no os dije los precios Entonces os lo enseño rápido He cogido dos tapertitos como este Que mira, tienen la tapita de madera Y me encantan para la nevera Para dejar cosas en la nevera Y que se vea la tapa de madera Este cuesta 5,50 Y he cogido dos Luego he cogido tres toallas Porque las toallas que tenemos están Hola Lisa Ya está buenita He cogido tres toallas Porque hay muchas de las toallas que tenemos Que están súper viejitas Y las quiero tirar Cuestan todas 9 euros He cogido una rosa Todo en colores así medio pastelosos Una azul y una verde así menta Luego he cogido una sábana bajera Porque pues nos hacen falta también También las tenemos muy viejitas Entonces estoy como cogiendo cosas Para renovar todas esas cosas viejitas que teníamos Así que he cogido esto Que es una sábana bajera Cuesta 9 euros Es de 1,55 por 2 También he cogido la funda de las almohadas Que ahora aparecerá por aquí Luego he cogido que siempre cojo Cuando voy a primaria Y hay alguno que me gusta Siempre cojo paños o valletas Porque no siempre están los colores que me gustan Pero cuando voy Y hay cosas que me pueden gustar para casa Pues me las llevo Porque luego de estas cosas Como que no renuevan tan a menudo Y he cogido este set Que cuesta 5 euros Y son paños Este es así con palmeritas Después hay uno aquí blanco Después hay uno aquí marroncito Y después hay uno aquí muy bonito Que es así como de lino Que lleva las costuras por ahí Después he cogido esto Que el otro día buscando libreta Como para apuntar mis ideas Mis apuntes de asesoría de imagen y tal No tenía ninguna libreta pequeña Y me he cogido esta Lo que me gusta un poco menos Es que son líneas Pero bueno No pasa nada Es como de tela También para renovar Mi idea principal Era coger juegos de toallas enteros Pero no había ningún juego de toallas De los mismos colores En plan pequeñas Cara Y cuerpo No había En esta ocasión Una para Ángel Y una para mí Y estas cuestan 5 euros cada una Luego os vais a reír Estos coleteros para mí Que son como coleteros Súper chiquitines Al final de la semana Veréis cambio de look Porque se viene Cambio de look Y quería coleteros chiquitines Porque yo por el poco pelo que tengo No me hace falta darle 50 vueltas ¿Sabes? No tengo mucho que sujetar Los coleteros chiquititos Cuestan unos 50 Esto es con lo que vais a reír Porque he cogido Un paquete de coleteros negros Aparte de para tenerlo en casa Porque siempre se necesitan coleteros A Lisa le encanta jugar con coleteros O sea Le da igual tener 50 juguetes Ella ve un coletero Y ella quiere jugar con el coletero Entonces como juega con ellos Y los mete debajo del sofá Los mete debajo de los muebles Los mete debajo de la cocina Los pierde todos los días Que le saco uno Pues he cogido un paquete Solamente para tener Para que tenga ella Para entretenerse Y cuesta 1,50 Y lleva 60 coleteros Luego me he cogido un cinturón Que hace como mil siglos Que no me cojo ningún cinturón Necesitaba uno básico Este tiene así como tachuelitas pequeñas La hebilla es una hebilla normal Y cuesta 4 euros Después Momento pijamas Me he cogido dos Me he cogido este azulito Que tiene los pantaloncitos así como con rayas Es súper suave Yo tengo cosas de este tejido de primar Y es que da gusto ponértelas He cogido este La talla S Y el pijama entero cuesta 14 euros Me he cogido también este Que es en un tono malva súper bonito También es la talla S Y este es que no lleva etiqueta También un pack en el que iban las dos cosas Y creo que también cuesta 14 euros Pero no estoy seguro Han salido por aquí las fundas de almohada 4 euros Dos funditas Habéis visto en uno de los últimos vídeos Que he hecho el cambio de armario Y os comenté en ese vídeo Que es muy importante Hacer el cambio de armario Mirando también la ropa interior He hecho limpieza de ropa interior Pues me he cogido ropa interior nueva Para poder tirar la vieja Entonces He cogido sujetadores Que para mí Me vienen genial los sujetadores de primar Es como la talla súper acertada para mí Me he cogido este pack Que son tres sujes Que no llevan aro Muy gustositos Muy suaves En este color gris Después en este color así Rosita vino Y luego este blanco Y después me he cogido dos Basicazos Que estos no van juntos Van por separado Y me he cogido uno blanco Y uno negro Me quería coger también Uno en color beige Carne Pero no había mi talla Otra vez que vaya Lo cogeré Porque la verdad Que vienen súper bien Y así puedo renovar Un poco los sujes Y los he cogido todos En tonos neutros Porque al final son los que más me pongo Y luego también Para renovar braguitas Me he cogido Estas dos Estas son tanga Y estas son braguitas normales Las dos La XS Me he cogido esta Que tiene todos esos colores Estas braguitas son 100% algodón Y cuestan 4,50 Y luego me he cogido Un pack básico De braguitas Que llevan negro, gris y blanco Estas creo que son mezcladas De algún tejido más No son solo algodón Pero también tienen muy 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 buena pinta También cuestan 4,50 Y también me he cogido la XS Luego Momento moda Solamente me he cogido una cosa Y es este chaleco de aquí Que me ha encantado Porque va totalmente abierto por los lados Es un chalequito negro Esta ya única Cuesta 10 euros Y por último En el momento accesorios Me he cogido tres Me he cogido tres cintitas para el pelo Están tres Una en rosita Una en gris Y una en negro Y me las he cogido pensando A que como voy a tener un cambio de look Y probablemente no me voy a poder recoger el pelo en una temporada Lo menos tener cintitas para quitarme el pelo De la cara Y luego en el momento gorros Me he cogido Este es un poco veraniego Pero me ha encantado Así como súper descolorido Pues si no me lo pongo mucho en invierno Ya lo tengo Este cuesta 6 euritos Y por último Otro gorro en color malva Que me ha dado bien bien por el malva Me he cogido un gorrito de invierno Y eso es todo amigos Me voy a recoger este desastre Bueno creo que voy a enseñar las cosas de moda por Instagram Me voy a poner a hacer un trabajo que tengo que hacer Del curso asesoría de imagen Espero que no me atasque y lo pueda enviar hoy Así que nada Nos vemos luego Que hambre Como soy de bebé Que me encanta la sopa con estrellitas Buenos días Esta semana hemos hecho un descubrimiento De estas barritas Que son barritas Pero son saludables Son 100% con ingredientes naturales No tienen azúcares añadidos Están muy buenas Y es que están súper dulces Os las recomiendo Hay de más maneras Yo la semana que viene Compraeremos más Son las 5 y media He salido ahora de trabajar Que hoy me tenía que quedar Un poquito más Y nada Voy a casa Estoy fatigada de andar Voy a casa que hoy tenemos una sesión Con una chica que es especialista en gatos Porque estamos un poco hartos De que Lisa y Raya no paren de pelear Así que vamos a ver si ponemos alguna solución Nada, voy a coger el tren Porque también quería grabar un vídeo hoy Pero no me va a dar tiempo Grabaré algún clip Pero tendré que grabarlo mañana Voy a coger el cercanías Esta semana hay huelga de cercanías Y me estoy teniendo que ir súper temprano Porque pasan cada mucho tiempo Me voy Ya estoy en casa El look de hoy Hoy me he levantado Con muchísimo frío Y no me apetecía nada Vestirme como una persona Adulta y responsable Así que me he puesto el chandal Que yo iría así toda la vida Y total Voy a trabajar Pero en cuanto llego Me pongo el pijama Entonces No pasa nada Llevo estos pantalones Que son de zinc Y que venían en un pack Que venían tres o cuatro No me acuerdo Las zapas Que son converse Pero converse Porque son de Aliexpress La camiseta esta rosita Que es de Primar Y la sudadera Que también es de Primar Yo siempre mis look Low cost Os voy a enseñar Porque he llegado a casa Y había un paquete de Colvin Que yo no recuerdo Haber pedido En plan Que no recuerdo Haber elegido Y no sé que va a ser Oye que guay A ver que si quiero ver La cara que se me queda Cuando vea esto Que no sé Lo que es Un cava rosado Para estrenar el otoño Maravilla Buah Este eucalipto O lo que sea esto Que no sé que es Pero es igual que el eucalipto Pero rojo Maravilla Que bonito Muchas gracias chicos Ya hemos terminado La asesoría gatuna Básicamente nos ha dado pautas De las cosas Que estamos haciendo Mal O que no estamos haciendo Directamente Para que la conducta De las gatas Cambie un poco Lo vamos a intentar Y vamos a ver Si conseguimos Que se lleven Bien Y nada Me he duchado Y vamos a cenar una pizza Y vamos a ver La isla de las tentaciones Bueno ya no se llama así La última tentación Y Que te regale toda la ropa Que quieras Hemos ido a comer Y ahora hemos venido A que Andrea se lleve Pues no sé Las 50 cajas de ropa Que tengo Que no sé Que voy a hacer con ellas Oye Ya hay un montón Ya eh El montoncito suyo Está potente A ver Haz tu mollido Oye que falta raya Bueno yo venía básicamente A contaros Que mirad que caray Tengo otro día más De la semana De locos La verdad que estoy grabando Todo lo que puedo Pero es que En serio tengo que hacer tantas cosas Que se me va el día O sea Se me va el día Hoy he ido a trabajar He quedado para comer con Andrea Que era su cumpleaños Me he puesto a grabar el vídeo Que acabo de subir a Youtube Lo he editado Lo he subido a Youtube Y ya es la hora de cenar Y pues ya está Eh Hasta mañana Amigos Ah Y por cierto Ya podemos tachar De la lista Buenos días Buenos días Buenos días Os voy a enseñar mi look Nunca que salgo de casa Os lo enseño Hoy voy a la pelu A hacerme un super cambio de look No vais a venir conmigo Por supuesto Estos pantalones que son de Sin El cinturón que es de Primars Este top que es de Zara Viejito Y esta camisa que también es de Sin Eh No la recomiendo Porque se arruga Muchísimo Empezar el día Bye bye Resultado final Soy una setita Otra vez He venido a una pelu La aranda Normalmente vengo siempre La que está en la calle Santa en Gracia Y la verdad que No es barata Pero es Ya he venido tres veces Aquí en Madrid Porque me gustó la primera vez Y siempre vuelvo Así que nada Ahí está Hello Buenos días Hoy es sábado Y nos vamos Ay, he copos Tiene el baño ¿Vale? Me voy a maquillar Me voy a arreglar Con ustedes Nos vamos a comer Autocine de Madrid Así parezco que voy muy formal Pero luego Me voy a poner Eh Las tapas con calcetines Luego os enseño el look Bueno Primero la cremita Estoy usando esta De la marca Ri Herm Creo que se dice así Y me gusta mucho Porque es en formato gel Digo Que productos he utilizado Pero no me he hecho nada especial a la cara Así que no hace falta que me grabe Maquillándome He puesto este maquillaje de Primar Que es maravilla O sea Se queda un tono en la piel Además este es mi tono Perfecto El 213 Y lo tengo desde el año pasado Está mucho Lleva también serum Y además es iluminador Después de corrector He utilizado este Que me mandaron hace poco Que es de The Ordinary Me gusta Es muy denso O sea Con una gotita Ainana Ya te da Para todo a la ojera El 1.2 Light natural Para el contorno He utilizado esto Que lo tengo desde hace 1500 millones de años Que es de Maybelline Es una barra Y mirad lo que me falta Luego de colorete He utilizado este de Identity Que me encanta Y luego Me he hecho la línea de los ojos Con el boli de Mina Que es el número 900 Es negro 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 Pinta súper 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 bien Y siempre me lo renuevo Porque me encanta Y luego He utilizado esta máscara de pestañas Que es de Rituals Que es esta de aquí Pero Creo que no me la tendría que haber puesto Porque cuando pasan las horas Se cae un poco Y me voy a hacer el pelo Que lo tengo desde ayer Y no sé cómo me voy a peinar Lo primero Yo no puedo vivir sin él Es este de Batiste Me encanta Es el olor original Pues nada Así me voy a hacer todo el pelo Pues ya estaría El pelito Buenos días de domingo Ayer estuvimos en el autocine Y volvimos a casa pronto Pedimos pizzas Me fui a dormir Eran como las 10 de la noche Y claro Hoy a las 5 de la mañana Estaba ya con los ojos como platos Así que he decidido levantarme He recogido la casa Y ahora me he bajado Que tenía que ir a comprar unas cositas Y de paso pues me hago un paseo Y bueno Mi pelo hoy es un cuadro Pero bueno Ya me lo arreglaré Creo que hoy vamos a ir A un mercadillo medieval De Alcalá de Henares Que lo he estado viendo estos días Y dicen que es muy chulo Así que creo que vamos a ir Ya podemos borrar otra cosa de la lista Hola chicos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno Hoy hemos venido a el mercadillo Cervantino De Alcalá de Henares Es que he dicho medieval esta mañana Y Ángel me ha dicho Que es que no es medieval Es un mercadillo que está creo Hasta el día 18 He leído mal Hasta el 13 Cuando quieras igual lo amplían Si se lo pides Hasta el 13 Es hasta el 13 Es un mercadillo como que Cada año tiene una temática Vamos ahí a verlo A ver qué tal está Y este es mi look Y este es mi look Mi gente pues esto es todo por el vídeo de hoy Nos vemos la semana que viene Con el segundo vlog Y ya está Me voy corriendo a casa Que tengo que editar todo este vídeo Que estáis viendo vosotros Está sin hacer Y es domingo Chao chao Ya podemos tachar Otra cosita de la lista Y algo más Algo más Este